A tres semanas del inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación en Chiapas, Rosa y de Domínguez Ochoa, asegura que las escuelas cuentan con agua potable, jabón, gel antibacterial y demás insumos para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Sí, definitivamente estamos dotándoles de insumos, lo hicimos ya desde el mes de mayo, cuando motivamos el plan piloto, ahí dotamos de insumos a esas escuelas, continuamos dotando también de insumos. Al respecto, José Armando Falcón y Borrás, Secretario General de la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 de la CENTE, expuso que no hay escuelas con agua potable ni condiciones de higiene en una buena parte de la geografía chiapaneca. Las autoridades han informado que en las primeras semanas de clases presenciales se han registrado 11 escuelas con casos positivos COVID, pero no han informado el número de contagios ni la CENTE ha dado a conocer cuántos docentes han dado positivo. Claudia Lobatón, Meganoticias.